Bueno, querido Makoto, hay que disfrutar lo que nos queda de este verano inolvidable. Y se dice fácil, quedan 29 largos días, pero siendo sincero creo que se nos van a pasar en un pestañeo. Ya, sí, qué cosas, eh. Ah, Makoto, lo bueno siempre termina pronto. Pero eso no quiere decir que no acabe siendo algo inolvidable. Así que, bueno, asegurémonos de disfrutar todos y cada uno de los instantes del mismo. 29 días por delante. Creo que no tengo nada más que decir. ¡Suscríbete al canal! ¡El final no será producido por alguien en particular! ¡Va a venir porque hay muchas personas que esperanlo! ¡Como si fuera destino desde partida! Pero... ¿no parece que eso es una cosa extraña que esperanlo? ¿Estás segura? ¿Qué es los que esperan para un endo a sufrir? ¿Quién desean encontrar paz? Bueno, suficiente para ahora. Hay algo más que quería decirles hoy. Soon, las flores de poesía se florecerán. Uno en tu propio jardín, y tres en el jardín oposito de tu casa. No sé si esto tiene algo que ver con el fin, pero debes tener cuidado. Yo vuelvo de nuevo si encuentro algo de útil. Eso es lo que los amigos son, ¿cierto? ¿Estás segura? No, 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 no. Aunque todo se ha dicho, los amigos también respetan un poco la intimidad de sus otros amigos. Eso que quede claro. Oh, tu móvil está sonando. Ay, de verdad, ¿cómo no querer a Elizabeth? Bueno, pues... Sí, no hay que olvidarse del tártaro, ufff... La llamada ha acabado. Es yo. Lo siento de que te preocupes mientras te restes, pero ¿puedo tener una palabra con ti? Al fin, alguien que sabe llamar a la puerta. Gracias, Michuru. ¿Te debemos tanto? Eh, Makoto, no la hagas esperar. Buenas tardes. Hay algo que necesito decir a todos. Pero creo que sería mejor si lo veías por ti mismo. Ven a la cuarto de la sala de la reunión cuando te llegas a casa, ¿no? Ok. I'll see you then. ¿Qué significa que tenemos una nueva misión? No lo sé, pero el alarma no está llamando. ¿Huh? ¿Koro-chan? Oh, ¿quién es un buen perrete? ¿Quién es un buen perrete? Pero qué mono que eres, Koro. ¿Estás bien? ¿Dónde conseguiste este color? Que color es diseñado para ayudar a controlar su persona. En otras palabras, es un evoker para los héroes. Espera. ¿Eso significa que él va a ir a la batalla? Es un sorprendimiento para mí también. Pero según los testes, es bastante posible. En realidad, era el presidente de la pregunta. Es que fue el presidente de la pregunta. Vamos a verlo en la habitación. ¿Es que está bien con vos, Koro-chan? He said, I'll return the favor Man, you're one loyal dog Hey, make yourself at home The more the merrier, right? Who cares if you're a dog? All right, I'll take him for a walk. It's summer break after all Yes, it is Enjoy your vacation while you can. Summer classes start next week I'll see to it that you graduate Hey, good one senpai. You almost had me there Oh, it's no joke We'll be taking intensive courses. I've already applied for all of us I know how difficult it's been balancing school and our late night excursions You haven't had much time to study. I apologize for that That's why the chairman agrees that this is a good idea I thought I told Takeban Yamagishi I don't know I don't know That's why you have to deal with it I don't know I don't know I don't know What would you do? ¡Aww, hombre! ¡Hey! Con tus grados deberías estar agradeciendo a ella. ¡Sí! ¡Cierto! ¡Esto suena! ¿No piensas? ¡Ahhh! Pues la verdad es que parte de la razón sí que tienen, o sea... Sobretodo en tu caso, Junpei, que es que necesitas estas clases extra. ¡Ahhh! Bueno, es solo por un par de semanas, así que vamos a hacer la mayor parte. Bueno, las vacaciones de verano continúan, ¿no? ¡Eso parece! Y cada vez somos más en sis. Hasta el bueno del perrete de coro se ha unido de forma oficial. ¡Joder, qué maravilla! Pero, ¡eh! Lo dicho. ¡No nos despistemos! Y es que hoy es domingo, y digamos que tenemos cosas importantes que hacer. Makoto, ya nos pondremos al día con los compis a la noche. Bien, nuestra primera parada en este día en concreto, en este domingo en concreto, sería ir al santuario de Naganaki. Aquí... Bueno, digamos que cierta niñita nos informó de que había cierto amigo suyo que pasaba... Los días. Los domingos. En este lugar tan curioso. Tan curioso como... El amigo de esa chiquitina. Y aquí estás. Lo dicho. Makoto, sé encantador. ¿Qué digo? Sé tú mismo, Makoto. Seguramente has intrigado al joven por tus impresionante... Bueno, por tu impresionante nivel de estudios. La leche menuda pregunta filosófica, ¿no? Digamos que apenas difieren. Por algún motivo, el joven delgado parece feliz. Ya, por algún motivo desconocido, todo se ha dicho. El joven parece triste. Por lo visto, su pluma ha desaparecido. Sí, esa pluma de color rojo. Rojo sangre. Da un poco de inri el asunto, ¿eh? Bueno, pues habrá que buscar esa dichosa pluma roja desaparecida. Pero eso ya... Lo haremos a la noche. Ahora tenemos otra cita a la que... Asistir. Rumbo a Iwatodai. Acepta nuestro du-du-du-du-duelo. Ay... ¿Por qué siempre te cruzas con los más especialitos, eh, Makoto? Jeje. ¿Para qué negarlo? Es una de las muchas cosas que me gustan de ti. Claro. A ver, no entiendo por qué todo tiene que ser una competición, Mamoru. Mamoru está muy confiado en su victoria. Especialito. Pero tú tienes el suficiente valor como para enfrentarte a él. Ánimo, Makoto. No te eches atrás. ¡Acepta su desafío! Mamoru está comiendo takoyakis a una velocidad de vértigo. De acuerdo. A ver. ¿Para qué hacer una competición de comida si no se disfruta de la comida? Mamoru, ¿quieres disfrutar de los tacos, porfa? ¿En serio? ¿Tú también, Makoto? Eh, vale. Genial. Parece un buen momento para echar una carrera y ver quién acaba antes. Ay, señor. Qué paciencia hay que tener con vosotros dos. ¿Cuál va a ser tu estrategia, Makoto? ¿Tragarte los tacos o no dejar que se enfríen? Ah... Que conste que yo estoy totalmente en contra de semejante competición absurda. Y hablando de cosas absurdas, ese nombre deja tanto que desear que no tengo palabras. ¿Tragado express? Dolor. Siento dolor. Mamoru ha dejado de masticar la comida. Genial. Cuidado que no se os indigesten. Habéis terminado los dos a la vez. Y os sentiréis orgullosos, ¿no? Sí, sí, si, no. Qué tal. No. No, no. Me parece impresionado. Mamoru ha reconocido tu potencial Te has hecho a Maigo de Mamoru Hayase ¿Vamos allá? Yeah Oyes una voz misteriosa dentro de tu cabeza Vos tendréis nuestra bendición cuando deseéis crear una persona del arcano estrella Yo es que sinceramente no sé qué decir Venga, volvamos a la resi Bienvenido de vuelta Michuru, no hace falta que nos lo repitas dos veces Será un auténtico placer Clases de verano Qué palabra tan terrorífica El nombre no podría ser más apropiado Coincido, coincido con Aegis O sea, de verdad, no Genial, Akihiko siendo Akihiko Nada que añadir Seguramente, Junpei O sea, ¿qué otra cosa podría decir si no? ¡Boom! Yukari ataca de nuevo. Hablando de Koromaru, chiquitín... ¿Ves algo bajo la pata de Koromaru? ¿Qué podría ser? ¿Quieres cogerlo, Makoto? ¡Ahí va! ¡Es una pluma roja! ¡Qué coincidencia! ¡Ay, Koromaru te mira con cara de querer algo! Parece que quiere dar un paseo. Podrás sacar a pasear a Koromaru por las noches, si no lo ha hecho nadie más, claro. A veces podrás ir con tus compis. Esto ocupará toda la noche. ¡Oh, Koromaru te mira con cara de querer algo! Parece que quiere dar un paseo. ¡Venga, Makoto! ¿Quién podría negarse a esa carita de perra este majo? ¡Venga! ¡Vamos a darle una vuelta! Koromaru juega alegremente. Parece que Koromaru ha encontrado algo. ¡Jue perrete estás que lo rompes todo, eh! Oh, un amuleto, mola Decides volver a la Resi con Konomaru Hoy comienzan las clases de verano Uff, mucha mierda Makoto, mucha mierda Deberías ponerte en marcha Es el primer día de las clases de verano La lección continúa a pesar del calor ¡Qué sofocante! Es el segundo día de las clases de verano Ocus pocus, coincido con el señor Edogawa Ocus pocus ¿Será cabrito este Edogawa? ¡Qué cabrito es! Ha, 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 ha Ha, 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 ha ¡Qué cabrito es! Esta clase promete ser tan interesante como la vida misma ¡Gracias! 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 que de todas las clases de Dogawa, esta sin duda ha sido la mejor, pero por muchísima diferencia. La clase continúa, la lección continúa a pesar del calor, pero hay que reconocer que ha sido toda una lección de vida, pasar del loco, a finalmente llegar al mundo. Es el tercer día de las clases de verano. La lección continúa a pesar del calor sofocante que hace. Cuarto día de las clases de verano. A ver, ¿por qué hace tal calor tantos días seguidos? ¡Qué temporal! ¡Menudo sofoco, Dios! Día tras día, qué fuerte. Quinto día de las clases de verano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. La clase continúa, y hay que reconocer que estaba siendo realmente interesante, a pesar de tanto calor. El último día de las clases de verano. La lección continúa a pesar del calor. ¡Victoria! ¡Hemos superado las clases de verano, Makoto! No te preocupes, Junpei, no te preocupes. ¡Ohh, qué tragedia! De verdad, por partida doble ¡Qué tragedia! ¡Ay! ¡Aggis, de verdad! ¡Ay! Es que no me salen las palabras ¡Ay! Bueno, a ver, a partir de ahora Ya que han terminado las clases de verano Tenemos un par de eventos Que van a ser los últimos eventos De este verano inolvidable Empezando por el festival Veraniego de mañana Y luego llegarán Los festivales de cine En lo que respecta al festival de cine No hay nada interesante que pueda decir Más que nada son Días en los que podemos invitar a Nuestros amigos A ver películas Y pare de contar Cada día a un amigo diferente Es una forma bastante práctica De pasar el tiempo Pero que en realidad No supone ningún cambio Ni nada interesante En su totalidad ¿Para qué negarlo? O sea, son básicamente Quedadas con colegas Quedadas que Están bien Pero Simplemente se quedan en Están bien Así que Bueno Cosas Y ya puestos Y dado que no tenemos Mucho más que hacer esta noche ¿Qué tal si salimos A dar una vuelta con el perrete este? Con el perrete este Y con cierta robot Con el perrete este Con el perrete este Y con cierta robot Con el perrete este Ay De verdad Salir a dar una vuelta con Koro Y con algún compi Es lo mejor de lo mejor Música 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 Yo solo quiero ver a Aegis con un yukata, no pido tanto, ¿verdad? 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 Summer break's almost over. Too bad there's nothing to do. This place is so boring. Get out of my way. I can't see. Move. Um, sorry. What do you want? Uh, nothing. My bad. Dude, what's with that outfit? And what the hell is she drawing? Man, I'll never understand art. Oh, well. Damn it. I'm tired of your nagging. I'm sorry, but I won't take no for an answer. Well, the answer's still the same. I'm not coming back. You know, another new persona user joined us. And he's not human. What? It's a dog. He lost his master six months ago because of the shadows. He's incredibly loyal. Up till now, he's been guarding the spot where his master was killed. Despite the bad memories. We saw someone die right before our eyes, too. But it's been two years since then. How long do you plan to beat yourself up over it? You're always at that spot behind the station. Even though you don't hang out with the crowd there. It doesn't matter. It was my fault, and it can't be erased. What difference does it make if I come to terms with it? It won't change anything. This isn't the same as what happened to Miki. Shinji. That's enough already. I just want to forget it ever happened. Two years ago. I got a sign. So, his name is Shinji, right? Soy yo. Michiru, de verdad. Eres un cielo. Gracias. De verdad. Por fin alguien que sabe respetar la intimidad de Makoto. Es que no me lo creo. Me disculpo por la interrupción, pero ¿tienes un momento? No quiero repetirme, así que Makoto, ya sabes. Entonces hablaré por la puerta. El presidente estará aquí esta noche. Nos reuniremos en el cuarto, como usual. Eso es todo. Lo dicho es que, de verdad, ¿cómo a no querer a Michiru? Saber respetar tu intimidad, joe. Fuera coñas, parece un milagro que haya alguien que sepa respetar la intimidad de Makoto. Para la próxima, de verdad, tienes que abrirle la puerta a Makoto, en serio. O sea, date un poco de prisa y hazlo por Michiru, joe. No, 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 no. No, 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 no. Good. Todos aquí. Por favor, vete. Sorry to interrumpir. You must be kidding. After running several tests, we've learned that he has more than adequate potential. I called this meeting so that I could introduce him, since he'll be joining our squad. But, Mr. Chairman, he's still in elementary school. Besides... Besides what? His ability is quite promising. With the proper training, he could be a big help. But, is he okay with it? Actually, I asked to join. I believe I can be of some assistance. Now, I finally know why I was given this power. Do you think it's for a specific reason? Being this, without a doubt... ...erroneous. So, as you can see, it was his own decision. Nice to meet you all. I'll try not to get in anyone's way. Nice to meet you, too. Hey, don't worry, kid. We got your back. It may be hard at times, but stick with it. Yes, got it. I'll try not to get in any way. I'll try not to get in any way. Hey, what a complicated situation. That really... Okay... There's no way behind. I guess... There's no way behind. I'm not more. That's why I can do it. Why did I do it? No, si tener tiene sentido, pero siendo tan joven y que ya quiera meterse en semejante jaleo Y todo por cierta razón en concreto Oh, Fuka, no me esperaba semejante comentario por tu parte Y aquí Junpei no pilla las ideas al vuelo Para sorpresa de nadie ¡Gracias! Donar a la grabate de nadie ¡Señor aiggle! Se podría decir que la vida le ha dado muchos golpes Pero claro, aquí tú eso lo sabes mejor que nadie. Este es el편 que me va a llamar yo. Más llaman es que la historia se tenía que pararlo. De hecho, hay que encontrar información de mi vida. Decídete de la historia. Eh, vale. Infancia traumática del bueno de Ikuchuki. Porque... porque el bueno de Ikuchuki le ha apetecido compartirla. Genial. Bueno, parece que Seas se hace más y más grande con cada ocasión. Espero que todo salga bien. ¡Esta chica! ¡Esta otra vez! Bueno, quiero decir, estoy sorprendido que me recuerdas. ¡Esta chica! Bueno, ¡es un poco duro en esa dress! So, what are you drawing? Nothing. Why? No reason. I was just thinking, must be nice to have something you're really into. It's no big deal. I only draw because I like to. Oh, yeah? Still, I'd like to see it when you're done, okay? Hmm. Oh, oh, oh. It may be my thing, but I think this has been a big jump. Oh, nice. Oh, no. Hello. ¡Hola! Pensaba que te recordar, la próxima luna completa estará en una semana. ¿Estás listo? Solo un par de pruebas restan. Así que, cuidado. Espero verte nuevamente. ¡Faro se ha desaparecido! Más claro agua, Junpei. O sea... ...es un par de pruebas restan. 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 ...quien es un par de pruebas restan. ...es un par de pruebas restan. ...es un par de pruebas restan. ¿Cuál fue el resultado de esa super conectividad? ¿Cuál fue el resultado de la vida? La realidad es terminó siempre. Una pregunta que lleva el pecho de Reg estou. Cada día, pienso ser각デタ going away in areas more juicy. Se ha puesto un poco incomodo el asunto. La realidad sin poder Lunar bajo la cabeza entonces os amalece y bloquea el resultado correcto en la progressión... La realidad es que a la realidad es queā. La realidad es la de años que fue en elolerante. Cada día de llegas son 160 dólares, que han hecho obtenidos detalles que han dejado en las calles de bienestar paramétricos. ¡Oh, y ahora está vuelta! ¡El timing perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al mil por ciento! ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos. Él dijo que también quiero ir a la escuela. Lo siento, Cora-chan. Tienes que quedarte aquí. Oh, con esa carita. Para que luego digan que solo los humanos tienen derechos humanos. ¡Bien por Aegis! ¡Vamos! Koro. Lo siento, pero lo tuyo sería un imposible, perrete. Fuka, eres un genio. De verdad, mis dieces. Y Junpei, eres un hombre de cultura. Sigues más salido que el pico de la mesa, pero eres un hombre de cultura. ¡Gracias! 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 Un chavalín de tu edad no tendría que estar tomando café. ¡Ah! ¡Buena pregunta! A ver, como ya he dicho, parece que los que no son humanos del todo también tienen derechos humanos. Claro está, mientras estos tengan forma de humano. En el caso de Koro, pues... ¿Porque es un perrete? Y creo que nadie tiene respuesta de esa pregunta, nadie tiene... nadie sabe el porqué, nadie. Di que sí, Michuru, estamos contigo. Aquí, de verdad, ¿por qué tienes que ser tan malpensado siempre? De verdad, bro, en ocasiones no te entiendo. En fin, de vuelta al día a día, ¿no, Makoto? Ha sido un verano inolvidable, como ya he dicho. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¡Chantil! Recuerda Egg Miss. ¡Ay, Insti! Es una palabra. Te he intentado por estar aquí muy bien. � ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué un nombre extraño! Me pregunto si fue nacida en el país... ¡Vamos a ver! ¿Algo más que debería saber? ¡Hm! ¿Tacta humanoid? ¿Qué en la Tierra? ¡Claro que eso es un error! ¡Sí! ¡Se trata de un error! ¡Es un error! ¡Vamos a mostrar! ¡No puedes creer todo lo que lees! ¡Puedes estar ahí, en esa silla limpia! ¡Uh, Miss Toriumi! ¡That spot's already taken! ¡He's just plain hooky! ¡This 직 profesor es of course! ¡Which means he's not here! ¡Suscríbete al canal! ¡B200,000 es reinoaba! Este lugar será perfecto. Porque deseo siempre estar por su lado. Creo que... ¿Hay algún problema? Eso mismo me pregunto yo. ¿Hay algún problema, Yukari? ¡Oh! Un mensaje. Es de aquí. Tengo que hacer algo importante después de clase. Quiero que me acompañes. Te esperaré en la puerta principal. Quedamos allí. Oh, ahí estás. Hay algo que tengo que hacer y quiero que vayas conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué uno lucha contra lo imposible? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo fue tu día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ken no debería sacar conclusiones precipitadas. Y es que nunca se deben sacar conclusiones precipitadas. Y menos si uno no sabe toda la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y menos si uno no quiere acabar cometiendo un malentendido lo mejor es no sacar nunca conclusiones precipitadas. Por lo visto a cada luna llena la cosa va más y más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, la cosa es que... Hay que estar preparados. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Hey, I was just kidding around. You fight during a time that no one knows about, right? So then, no one knows what you've been doing either. That means you'll never receive any recognition. I'm impressed. I didn't know you're that kind of guy. For real? You actually believe me? Tell me more. You really want to know? Okay. But don't tell anyone, all right? You see, there's this special power called persona, and only those who have it can defeat the monsters. That's what I meant by the chosen one. My friends are fighting, too. And ever since I joined them, we've been kicking some serious ass. It sounds like fun. Are you the leader? Because it sounds like you're pretty strong. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Por una vez, que pase. Justo como en aquella ocasión que el mono se subió al raíl. Y nunca mejor dicho. Que afortunado es quien encuentra su media naranja. Y en el caso de estos dos... Bueno... Menudo flechazo. ¿De dónde has estado? ¡No, no! ¡No! Vale, te veo. Me llaman los sueños. ¿¡Monstrate! ¡Pero pongo! ¡Mañana toca luna llena! ¡Ergo... Estadio... ¡Espectáculo principal! Otra de las cartas del Tarot... ...¡Si, oh! Vale, a ver qué se cuenta el mundo. Ken, en serio chiquitajo, no saques conclusiones precipitadas. Es que de verdad, no podrías tener más razón. Ay, Junpei. ¿Algo que contar, colega? Los héroes, eh. Jo, qué adorable. Yo encantado, ¿no? No, no lo dirás en serio. Venga, Yukari, no te pases. Déjale, es nuestro zoquete enamorado. Tampoco hay que ser tan cruel cuando uno está loco de amor. Si lo están listos de las caras, un alimente de las caras secundarias, lo que protése en la casa. Tienes a hacerlas en las caras. Un punto de acaso. ¡Es increíble, es increíble! No sé, no sé, no sé. Pero no hay niña olmasa ha sido loco. Un poquito de acaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Sorry, no hay niña que te acuerdas! ¡Vamos a luchar con un desastre de fuego! ¡Vamos a la mierda de eso! ¡Vamos a la mierda de la mierda de la mierda! ¡Vamos, vamos, vayame a la mierda de la mundo! No, 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 no. No, 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 no. Simple y claro. No, 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 no. Bueno, ahora toca que comente el Tártaro. ¡Igh! Que forma más estúpida de bajarme los ánimos. Bueno, mañana será un gran día. En más de un sentido. Pero eso a su debido tiempo, y ahora primero, toca hablar sobre el tártaro. Bueno, pues parece que ya toca volver a centrarse en conquistar el tártaro. Yay, con lo bien que nos lo estábamos pasando y ahora tener que volver a este... tostón. Bueno, como quien dice, si antes empezamos, antes terminamos. Y creo que a estas alturas no hace falta que me repita, porque es algo ya tan de ataúd que salta a la vista. O sea, cada vez que entramos al tártaro hay que alcanzar por lo menos el siguiente punto de control, porque si no, esa visita sería una completa pérdida de tiempo. Y hablando de puntos de control... El último... Del que disponemos está en el 85. Vale, pues nada. Desde el piso 85, hasta donde estaba el bloqueo, y luego... Alcanzar el siguiente punto de control. Una escalera hacia el cielo, una tras otra. ¡Gracias! 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 Bien, vale Aquí es donde estaba el bloqueo de la luna anterior El camino que lleva al siguiente piso está cortado Espera, Makoto, espera un instante Oh, sí, se está abriendo el camino ¡Tarán! O sea, qué cosas, ¿eh? Pues nada, ahora... Hasta el siguiente punto de control Uff, van a ser unos cuantos pisos Okidoki, mogollón de pisos después Sí, lo que llevo diciendo ya un par de ocasiones anteriores Y tal y cual de línea de dificultad progresiva y tal y pascual O sea, yo no hago las normas, esto es así Pero cada vez son más y más pisos Y algunas ocasiones ya es que, uff, se hace un poco plomo Pero, eh, aquí está nuestro próximo punto de control Ergo el siguiente guardián del tártaro Ya sabéis, línea de dificultad progresiva y todo eso Vale, pues venga Al punto de control y que empiece el espectáculo Ok, gracias Fuka Vale, para esta batalla vamos a necesitar a este perrete tan majete Ay, Coro Incluso con esa carita de cuidado peligro sigues siendo tan adorable que es que me superas ¿Quién es un buen chico? Tú, Coro Vale, pues... Aquí está Sí Dan un mal rollo Que lo flipas Pero así son las cosas A priori, trayendo a Coro en el equipo No debería ser un gran problema A priori Pero claro, luego te viene un poco de mala suerte Y el combate se te... Bueno, digamos que se te hace un poco cuesta arriba ¿Estrategia a seguir? Muy, muy, pero que muy... Tremendamente simple Vamos a subir la temperatura Muy, 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 muy No conseguirá ¡Vol�ajente! No los puedo defender ¿Pero me deber Berrete! ESOS Espero que no tiene sentido Pero no me quejatu Perfecto Voy a dar Eh, por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Yukari-chan! ¡Eso es todo! ¡El enemigo está debajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es tu oportunidad! Estoy feliz de que estés bien. Para la batalla, y luego pasa lo inesperado. Sí, cosas que ocurren de vez en cuando, más bien en la inmensa mayoría de ocasiones. Pero eh, con la estrategia apropiada, el combate está tirado. Muy bien, y con esto ya habríamos superado este primer tramo para esta ocasión. Ahora toca el siguiente. Y ese sí que va a ser un poco bastante más complicadete. Bueno, pues ahí está. Del 98 al 110, como quien no quiere la cosa. Joé, tiene gracia, pero ya hemos superado la decena de pisos, eh. ¡Que se dice pronto! Tu tranquila Fuka, que está todo controlado. Bueno, más quisiera. Que luego, lo dicho, a la mínima, se tuerce todo. Y más... Cuando los combates son como el que estamos a punto de librar. Ah, esto puede hacerse muy largo. Esa Arcana es los amantes. Es un fuerte enemigo. Poderoso no diría yo tanto. Más bien molesto. ¡Dame un seco! ¡Ascanaré el target! Entendido. ¡Todo bien! Contra casi todo y es un auténtico dolor. Así que, ataques físicos, por ejemplo. ¡Dale ahí! ¡Obede mi orden! ¡Un saludo! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Más en tu vida! ¡Nos vemos! ¡Más en tu vida! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ah.. vamos a ir un poco a lo bestia. ¡Nos vemos! Es mi turno. Es todavía vivo. ¡Venga en ahí! ¡Venga en ahí! Es un gran enemigo, pero es que tiene mucha vida y muchísima defensa casi todo. Es más que nada... un combate molesto. Y hablando de ataques molestos, he aquí la otra mitad. ¡Venga en ahí! ¡No! ¡No! ¡Let's go! ¡Yes! ¡No! ¡No! ¡Venga en ahí! ¡Venga en ahí! ¡Venga! ¡Venga en ahí! 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 ¡Océ mi command! ¡Ah! A Tracy! ¡Ya, mirá en! ¡Venga en ahí! ¡Obé mi command! ¡Ah! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Oki doki! Veamos, si no me equivoco... ¡Y dale con los ataques físicos! ¡Será posible! ¡Mucho! ¡No podía terminarlo! ¡Aaah! ¡Oh, ellos son malos! ¡Tuna resistencia! ¡Qué sombra más molesta! Vale, vamos a ir un poco más por libre. Eh... ¡Ah, claro que todavía tiene Tetra Yarm! ¡Entiendo! ¡Ah! ¡Se me había olvidado que había utilizado Tetra Yarm! ¡Obede mi comandante! ¡Tuna resistencia! ¡Mmm! Por si el combate no se estuviera haciendo ya de por si muy muy largo, tomen aquí unas esquivas una tras otra. Es que me encanta. Qué fuerte el asunto. ¡Akihiko Senpai está en problemas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hago! ¡Hacía de terminarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos lo hago! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡La batalla está terminada! ¡Buen trabajo, todos! ¡Alcanzar el bloqueo! ¡Vale! ¡En marcha! A ver cuánto tardaremos. ¡Nada! ¡Probemos por aquí! Pues tampoco, es por el otro lado. ¡Genial! ¡Bien! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Como tiene que ser! Vale, ahí está el siguiente bloqueo y aquí está lo que necesitamos. El documento viejo. Y ya vamos por el quinto. Bueno, una última lectura y luego ya centrémonos en el espectáculo principal. Hacer frente a la siguiente carta del tarot. Esto promete. Bien, veamos. Sistema. Diccionario. Quinta entrada. Quería volver con él y acepté su petición. Menudo error. No deberíamos experimentar con estas... Sombras. ¡Mai, mai! Hay que reconocer que estos documentos poco a poco van cobrando sentido. Aunque la pregunta correcta sería... ¿A quién pertenecen estos documentos? Pero, eh, todo a su debido tiempo. Y lo dicho, ahora tenemos una prioridad mucho más... Interesante. Otra de las sombras del tarot. Toca regresar. Tú tranquila, Fuka. No nos pasará nada. Jo, no sé ni cuántas veces lo habré dicho ya, pero es que no me canso. Fuka, eres un amor. Todo saldrá bien. Bueno... Hoy habrá luna llena. Podría aparecer una sombra fuerte. Él podría. Sí, Makoto. Podría. Deberías volver a la residencia para prepararte y tal. ¡Ay, Jumper! Estás enamorado y me alegro. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Tic Tac! ¡Vaya, vaya! Va a ser una noche muy movida. ¿Vale? Por algún motivo, no puedo mirar su lugar. Pero estoy tratando de bajarlo. ¿Es eso su poder? No sé. No, 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 no. Tenemos suficiente para seguir. ¿Has encontrado Iori? No puedo encontrarlo en cualquier lugar. Se suave no está aquí, así que no creo que ha llegado todavía. No puedo encontrarlo en cualquier lugar. No puedo encontrarlo en cualquier lugar. ¿Puedo tomar más tiempo para buscarlo? No, está bien. Estás muy joven. A veces solo estás en uno de esos sentidos. De todos modos, deberíamos enfocarnos en el trabajo en la mano. Estás bien. No puedo encontrarme más tiempo para buscarlo. ¡Vamos! No puedo encontrarme más tiempo. Puede. ¿Es que está si va? No puedo dejarlo en un momento. No puedo encontrarlo en cualquier lugar. 2 2 3 8 8 20 7 11 Sinji, Sinji, por fuera puedes aparentar lo que quieras, pero por dentro tienes un corazón que no te entre en ese pecho. ¿Qué es lo que se detecta? ¿Qué es lo que se detecta? Solo una presencia de fecha. Parece tan cerca, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bien, separamos y buscamos. No hay tiempo para perder. ¡Claro! ¡Espera! Por favor, dame un momento. ¡Esta es mi responsabilidad! Parece que Fuca está muy concentrada. Y no es para menos. Lo está dando todo. Dime, Lucia, ¿qué es esta cosa que me deceina? Escucha la respuesta del viento. Escucha la respuesta del viento en tus ojos. Atención la respuesta del mundo con tus dedos. Atención la respuesta del viento en tus ojos. Atención la respuesta del viento en tus ojos. ¿Está bien? No te pierdas la concentración. Dime, ¿qué es lo que llevanos? Está bienWatchan. Malo, están instalados con los dedos secundarios. Es como una web. ¿Y están interferiendo con su habilidad? Gracias, Aigus. Ahora entiendo. Interferencia no es el problema. Los cables se han sido posados por la luz. ¿Qué? ¿Entonces, está dentro de esta zona? Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo deberíamos de golpear algo así? i can't believe how easy it was to sneak up on you are the others here just as oblivious damn it i can't use my power this isn't funny chidori i want you to do something for me i have new orders for you to give to your friends surely you have the capacity to communicate with them me give orders if you do as i say you won't be harmed all you have to do is call off the mission easy right and not just the one tonight all of them you want me to cancel the mission you're not one of them are you quit wasting time you this is a problem we have no means of attacking it in your notes from previous battles it said there was a shadow that took control of the monorail just like that one this shadow must have its own body let me see if i can find it even if we know where it is we might not be able to get to it there may still be a way to reach the structure the berry cables feed into we'll see fuka i found it it's close to this mall in here it's inside a small chamber underground it's rectangular so i assume it's man-made is it some sort of room wait a minute i overheard the manager of escapade he was saying that the power's been acting up lately that's no surprise he said the control panel is located beneath the club maybe we should take a look that's it good job yamagishi all right once we're ready we'll make our move good job well it's all that said now we have to take care of the shadow what i said a moving night ok with a shadow that controls electricity without doubt you come with us sinji a ver que tal te mueves y por ultimo ah michuru creo que este sería el equipo ideal cuando quieras fuka eso es la fuente está conectada con todos esos cables que empiece el espectáculo que empiece el espectáculo música que empiece el espectáculo música Vale, sobre todo para recibir un par de calambrazos, ¿eh? Empecemos por lo básico. ¡Aquí no! ¡Mi turno! ¡Generla, aquí! Genial, o sea, genial. No parece que la oscuridad funcionará. Genial, Aki, de verdad. Tenías que lanzarle Zio, ¿eh? Es que de verdad, no pasa nada, bro. No pasa nada. ¡Grande Shinji! ¡El Shadow tiene mucha electricidad encargado! ¡Pero, por favor, cuidado! ¡Esto va a doler un poco! Entendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Estás listo para esto? ¡Espera! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cero que es todo! ¡Incríbe a la gente que hace el canal! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Aparentemente, tiene que encargar antes de usar ese ataque. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mitsuru-senpai ha sido shockado! ¡Sch activities! ¡Suscríbete! 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 ¡No hayas perdido! ¡Es posible que los dos detalles sejamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Océ mi command! ¡The enemy is weak! ¡Keep it up! ¡Gracias! ¡Hang in there! ¡Hang in there! Bueno, no creo que llegue a utilizar otra vez el chispazo. Hay que detenerle, por lo menos. ¡Ah, de sobra! Logramos, ya está. ¡Ánimo, Shinji! ¡Te toca, colega! ¡Dale! ¡La leche! He de decir que no... pensaba que fuese a ser tan fácil. Incluso con la estrategia perfecta. Que sin duda la ha sido, pero wow. Se me ha hecho tremendamente fácil esta carta del tarot. Perfecto. Vale, pues ya está. Otra menos. ¡Gracias! No entiendo su presencia. ¡Qué lástima! ¡Yo habría pedido un bis! ¡Oh! Y también... Creo que encontré a Junpei. Está en el dorme, pero... algo que parece extraño. ¡No entiendo su presencia! El reino es ahí también, así que debería estar bien. ¡Pero vamos a volver, por favor! Seguimos que se han cumplido su misión. ¿Qué? ¿Puedes ver? Sí, a través de los ojos de Medea. Medea? Mi amigo. Chidori. Eso no es importante. ¿Por qué no te llamaste la misión? ¿Puedes ver tu vida? Estirar es lo que la gente se preocupa. ¿No es? No. 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 Entonces estabas mentir antes. ¿Por qué? No lo entiendo. No lo entiendo. No. 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 ...precipitadas, ¿vale? Eso fue... ¿Junpei? ¿Están de vuelta ya? ¡Oh! Es una persona de Persona. Medea, ven. Chidori, stop! No, devuelve. Hmm? ¿Cuándo se... ...precio, pero no podemos dejarte usarlo. ¡Medea! No lo sentí hasta este momento. Este es mi único poder, y todavía... ¡Eh, eh, eh! Fuka, calma. Calma, no tienes la culpa. Si incluso Fuka no podía sentirla, ...tiene debería tener algún tipo de poder... ...conceal su presencia. No tenía la claridad que estaba aquí. ¿Estás un miembro del grupo que se llama Strega? Tengo un montón de preguntas para ti. No tengo miedo de morir. ¡S-S-Sidori! ¡M-Media! ¡ Και sí! ¡Yo voy a despedirni y guard 17. . ¿Sidori? Y no... lo digo por la sombra del ermitaño. Bueno, has acabado con la sombra de este mes. Sospechas que habrá menos víctimas durante un tiempo. Pero ha surgido un nuevo rival. Y ahora te preguntas qué pasará en el futuro. Sí. Qué buena pregunta. Sobre todo de cara a un futuro incierto. Bueno, estás agotado. Así que, a la cama. Sobre todo de cara a un futuro incierto. Sobre todo de cara a un futuro incierto. Sobre todo de cara a un futuro incierto. ¿Qué tipo de organización es Strega? ¿Hay otras personas que te han sido más que tú tres? ¡Hey, wait! Dupe! ¡You're not supposed to be here, ¿verdad? ¡Chudori! ¡Junpei! Lo siento, no me dejaría de desagradar sobre este lugar. Cuando además de ser un zoquete, eres un zoquete enamorado. ¿Quién podría culpar a Junpei en semejante situación? ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Si se está volviendo un tío, ¿no dices, Shinji? Nah, yo diría que el bueno de Junpei es solo un zoquete, uno que está enamorado. Pero sigue siendo el mismo de siempre. Exactamente, Fuka. De ahí que no tienes que sentir culpa alguna. Ah, de verdad. A ver cómo digo esto. Cómo odio cuando las cosas se tuercen tanto. Y más cuando la felicidad de uno mismo está en juego. Junpei encuentra su felicidad y va y se la arrebatan. Aunque claro, ahora que lo pienso creo que ocurre lo mismo con Chidori. Y es que creo que esos dos son tal para cual. Y todo se ha dicho. Estoy seguro de que esta vez, esta historia no terminará en una tragedia griega. Deseo con todo mi ser que sea el caso. Esos dos se merecen ser felices. ¡Oh, qué ñoño soy! Pero a ver, ¿para qué negarlo? Quiero que ese zoquete de Junpei sea feliz. Y le deseo lo mismo a Chidori. Así que, Makoto, de nosotros depende ayudar a esa pareja. Pero claro, esto ya... Digamos que es una historia para otro día. Hasta la próxima.